Entonces vamos a las sentencias de control, recuerde que la gente que no ha hecho su carpeta la haga Yo este fin de semana voy a hacer un listado de la gente que tengo matriculada en Oracle A partir de eso yo voy a hacer un listado de quienes hicieron la tarea, quienes no Ok, para que todos vayan ya sabidos como están ustedes Necesito que para el lunes tengan hecho todo esto de aquí Falta la parte 4 y voy a agregar otras cosas Disculpen que me he un poquito agripado Entonces esta lección de lo que son sentencias de control Vamos a definir varias sentencias de control para lo que es la temporización de animación Crear animación que utiliza sentencias de control para temporizar la animación Y reconocer construcciones de programación para llamar a un movimiento simultáneo Ok, los argumentos de procedimiento se pueden editar o definir en mayor parte de detalle El control de movimiento y la temporización del objeto Los ejemplos de argumentos de alis incluyen lo que es los privilegios, dirección, cantidad de dirección, tiempo y duración Perdón, un programa informático necesita argumentos para indicar como se debe implementar un procedimiento Ok, a continuación se demuestran ejemplos de argumentos en un procedimiento Por ejemplo, cuánta distancia se va a mover, en qué duración Entonces nosotros podemos cambiar el valor de ese argumento Solo vamos a darle al menú de indicación donde está el valor de tal Y lo modificamos Lo voy a explicar de manera breve Ok, porque esto no lo vamos a trabajar, recuerda Al agregar un procedimiento al código se les pedirá que seleccione un valor para cada argumento del procedimiento Normalmente se puede seleccionar un valor predefinido como marcador de posición Un valor que se puede cambiar posteriormente durante un ciclo de edición Y utilizo un valor de marcador de posición que suele ser un enfoque común para crear o mejorar el rendimiento de una animación Tenemos para crear movimientos simultáneos objetos como Doing Order y Do Together Recuerden que Doing Order siempre ha sido una sentencia por orden en secuencial Y Do Together hace sentencia simultánea Entonces nosotros podemos ejecutar con un Do Together Que el Alice levante las manos al mismo tiempo O podemos levantar una en una con un Do In Order Entonces los movimientos de movimientos de caminar Se necesitan movimientos simultáneos en la cadera y en los hombros Para crear el movimiento caminar De un bipedo se utiliza una serie de procedimientos Move, Roll y Turn Con la fin y una sentencia de Control Do Together O sea que tienen que hacer simultáneamente eso para que se pueda ejecutar el movimiento Entonces aquí pone el orden de lo que se tiene que hacer Para que vaya una sentencia conforme a eso de las instrucciones Entonces se crean dos bloques de Do Together Y en cada bloque uno tiene que, el cuerpo tiene que desplazarse para adelante El hombro izquierdo gira hacia adelante El hombro derecho a la derecha y así va Perdón Y otro bloque que siempre sigue para adelante Solo que ahora se mueve el hombro izquierdo Después el derecho Y así sucesivamente va cambiando las posiciones a la izquierda y a la derecha Aquí hace a la derecha Delante y aquí hace para atrás Hace lo opuesto Si ustedes quieren hacer la sentencia Porque esto es opcional Aquí está el código para que el Para que el objeto Bípedo pueda caminar Pero que estamos viendo con esta sentencia Bueno, porque a la larga vamos a usar nosotros sentencias de Control Ok En programación las sentencias de Control Me ayudan a mi a determinar que es lo que se debe hacer Que es lo que no, que es lo que no debe hacer Que se debe hacer mientras se hace una cosa Y un montón de cosas más o más Y tenemos la anulación de procedimiento La anulación de procedimiento es que usted En una sentencia de Autoreader Usa dos Día Bueno, la anulación de procedimiento En Alice Lo que sucede es que Cuando usted cree un procedimiento Y tiene, por ejemplo Le dice a Alice En un bloque de Autoreader Que es lo que hace junto Le dice Alice Un objeto en Alice Bueno, quiero que este objeto suba Suba un metro Y baje un metro Y si usted usa una sentencia de Autoreader Al hacer eso Como las sentencias se hacen simultáneamente Se anulan Ok Puesto que tiene Es como Es como imposible Que suba Y baje Un metro al mismo tiempo Pues a la larga Se anula Eso mismo Es un movimiento Y tenemos el procedimiento Set vehicle Que es un procedimiento Que se emplea el concepto De objeto de pasajero Y un objeto vehículo El objeto pasajero Se selecciona Cuando se utiliza El procedimiento Set vehicle Para especificar El vehículo del pasajero Y a continuación Cuando el objeto del vehículo Este programado Para moverse El objeto del pasajero Se moverá automáticamente Al mismo tiempo Ejemplo Personas que montan Un camello O un caballo Y la cámara sigue El helicóptero Para grabar El punto de vista Entonces aquí hay un ejemplo El set vehicle Usted tendría que haber Posicionado Al Al No es que se pone solo El objeto Usted tiene que posicionar El niño Encima del 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 camello Y Usted asigna Lo que es el vehicle Entonces este niño Se le asigna El vehículo Camello Entonces Este Lo que está diciendo Al programa Este niño Va a seguir Al camello Ok Va a hacer Lo que el camello Va a seguir Dando el camello Vaya Ok Aquí solo estamos Aquí solo está haciendo El seguimiento De movimiento De gir y todo Pero usted también Puede programar La cámara Para que haga Seguimiento De un helicóptero Etc Recuerden El set vehicle Es para hacer Seguimiento Desde una perspectiva A otro objeto Ok Y Entonces Los pasos Para asignar El set vehicle Entonces Si decíamos Que El procedimiento Para asignar El set vehicle Usted va Al editor De código En procedimiento Hay una sección Que dice Set vehicle Lo arrastra Y lo pone Ahí va Y dice A que le va A que le va Seguimiento Al vehículo Ok Si desea Quitar el pasajero Del objeto O quita el código O Cambia el objeto Del vehículo Al que usted Lo tiene Y eso es todo Ok Pero a la larga Creo que se enfoca En los procedimientos En esto Nos vamos a ir Enfocando Más tarde Lo que es El código En Java De cómo Funciona Estas sentencias De simultáneas Y todo el asunto ¿Alguna pregunta Hasta ahora? ¿Todo bien? Sí Y continuamos La idea es ir avanzando No atrasar Eh Y nosotros Tenemos que terminar Con Alice Ya Entonces Vamos a ver Lo que son Funciones Entonces Vamos a ver Las funciones Que son Funciones Entonces En esta Vamos a ver O utilizamos Las funciones Para controlar Movimiento Para tener un valor Ok Las funciones Se utilizan Para realizar Preguntas Acerca Las propiedades De un objeto Son similares Al procedimiento A un procedimiento Salvo Que devuelvan Un valor De tipo Determinado Y Se puede utilizar Para calcular Las funciones Las funciones Responden A preguntas Sobre un objeto Como su altura Ancho Profundidad Incluso su distancia De otro objeto Se preguntan Por información Que necesitan Para realizar Algo Normalmente Estos son Nosotros Las funciones Las determinamos Como métodos Ok Nos piden Alguna información Sobre un objeto Sea lo que sea Y Cuando nosotros Le damos Esa información A la función Hace XY Cosa Y nos retorna Un valor Ok Nos hace Algo Para que nosotros Vayamos Vayamos Teniendo Respuestas Sobre lo que Nosotros queremos Las funciones Proporcionan Respuestas Precisas Como Cual es La distancia Entre los objetos De Dalmatai Y Conejo Cual es La altura Del plugin Car El ancho Del pocket Watch Y es una función Muliana Que devuelve Un valor True O false Por ejemplo Si llama La función Isfacing Para determinar Si el objeto Está orientado Hacia el objeto Bonny Se devolverá True O false Entonces El separador De funciones Se encuentra En el panel De método Y selecciona El objeto Delimétodo Del menú De instancia Y a continuación Vamos a ver Sus funciones Aquí pueden ver Encontrar información Sobre las articulaciones Específicas De tipo De objeto Que han agregado A la animación Supongamos Que si se desea Mover Al objeto Dalmatian Directamente Al objeto Bonny Sin tener Que determinar Manualmente Mediante 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 Un proceso De prueba Y error La distancia De ambos Objetos Se puede Averiguar La distancia Que se Especifique En un valor De marcador De posición Y se prueba En movimientos Hasta que nos Acerquemos Al resultado Final deseado Ok Pero una forma Más eficiente Utiliza Las funciones Las funciones Determinan Exactamente Lo que debe Recorrer El movimiento Lo que va a decir Entre el Dalmata Al conejo Cuanta la distancia Que se tienen Entre ellos La función Lo sabe Nosotros no tenemos Que determinar A prueba y error Cuantos metros Tenemos que Muevernos Hacia el conejo Sin chocar Con el Entonces La función Al utilizar La función Again Distant To Esto Como parte De un procedimiento Mueve Mu Para solucionar Este problema De distancia Dice Ok Lo que está diciendo Que si nosotros Usamos la función Distance To En un procedimiento Mover Soluciona Ese problemita Ok Esto es como Un parámetro Ok Nosotros estamos Usando esta función Como un parámetro Si tiene ningún problema Entonces Determine El objeto Del movimiento Y el objeto Del destino Y el editor De código Seleccione El objeto De movimiento De una misma instancia Entonces Arrastra el procedimiento Move Al editor De código Y seleccione La dirección Y argumento Marcado De la posición De distancia Por ejemplo Usted asume Un normal Le dice Que al dálmata Se mueve Adelante Un metro Entonces Nosotros Mandamos A traer La función Vamos al Separador De funciones Arrastramos El mosaico Get distant To Hasta el valor De la distancia Resaltada Ok Entonces Usted Selecciona La función Arrastra Y lo pone Aquí Donde dice El número Uno Entonces Lo coloca Ahí Y dice Y después Le va a decir La distancia De que objeto Entonces Usted selecciona El conejito En este caso Ok Entonces Ustedes Tendrían Esto Ok El dálmata Se mueve Hacia adelante Y empieza A decir Que la distancia Dálmata Obtiene La distancia Del conejo O sea Que ahí Está midiendo La distancia Entre el conejo Y el dálmata Si son 10 metros Van a ser 10 metros Ok Si le damos Probar Al programa Sucede Esto Ok Entonces El objeto Dálmata Se desplaza Hasta el centro Del objeto Del conejo Y esto Debe ser Que una función De Gisten Calcula La distancia Entre los dos Centros De ambos objetos Recordemos Que cada objeto Tiene un centro El centro Del perro Es La parte Del estomago Y la del conejo Obvio Que es En la posición Recta Donde está Elba Entonces Nosotros Tenemos que evitar Las colisiones Y para eso Se ocupan Los operadores Matemáticos Para reducir Una distancia Determinada Para evitar Esa dicha Colisión Entonces Las funciones Determinan La distancia Entre un objeto Dalmatan Y conejo Pero No vamos a terminar Esto ahorita Porque como Igual No nos No nos Interesa Pero Nosotros podemos Usar la función Mat En esta Con la función Mat Nosotros podemos Decirle Bueno La distancia Que se Tiene Del Dalmatan Al conejo Nosotros podemos Sumarle Algo Más Podemos Restarle Podemos Multiplicarle O incluso Dividirle En este Caso Utiliza Lo que es La resta A la distancia Que tiene Entre Dalmatan Y el conejo Se le resta Tanto Ok Ahí se le restró 0.25 Y cuando Yo ejecute Esa función Ya Ya me tira El valor Como yo quiero Que no choca Con el dicho Conejito Y entonces Usted puede ir Probando Con cada uno De esos Sin ningún Problema Y vamos A tener Soluciones Ok Está el de la suma El de la suma Aumenta El de la resta Quita El de la multiplicación Exponencial Va a que lo aumenta Y el de la división Lo Como que lo divide Un poquito más Que le quita Un poco Entonces Hay otras formas Que nosotros Podemos calcular La distancia Entre un perro Y un gato Y el conejo Perdón Y que no choquen Sin necesidad De usar Mad Pero esto Creo que No lo explica Acá Si no está En cursos Posteriores Ok Entonces Aquí está La opción Dead En el separador De funciones Arrastra la función GetDead Para el objeto De movimiento Hasta el valor De la distancia Resaltada Si ejecuta la animación Podrá ver que se mueve El objeto Al tiempo de la ejecución Y realiza un ajuste De cálculos Matemáticas Adicionales Si es necesario Entonces Tenemos la misma línea Que el dálmata Se mueve adelante O tiene la distancia Del dálmata Con respecto Al conejito Y se le resta La profundidad Del dálmata Porque eso es Lo que hace El centro La profundidad Del objeto Usted puede restarle La profundidad Del objeto Del dálmata O la del conejito Para que no choque Ok Y eso es lo que hace El GetDead Ok Ya estamos ¿Alguna pregunta Hasta ahora? ¿Todo bien? Me ando con gripe Permítame Y me disculpo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok La idea Es ya Ir avanzando Un poquito En esto Para Para olvidarnos De Alice Porque Alice Es algo Como les digo Alice y Grifo Es algo Que no vamos A ir utilizando En cursos Posteriores Nosotros tenemos Que ir Lo más pronto Que posible A lo que es La sección 4 Que ya es La programación En Java Ustedes ya A partir Después del examen De mitad de curso Ustedes ya Tienen que saber Cómo va La estructura De un programa Cómo hacer un arreglo Cómo manejar En secciones Y qué son clases En Java Estos son temas Un poquito pesados Pero son introductorios Ok Igual Les voy a juntar Videos De cómo Es una clase En Java De cómo hacer Polipornismo Fracciones Todo eso Que veamos Ahí Lo van a ver Ustedes Ok Para que Ustedes Lo puedan Realizar Ok Entonces Ya tienen Habilitada Ya está Bueno Desde el momento Están habilitadas Las pruebas Y Ya iríamos A lo que es La estructura Control Y Control While Recuerden Que tienen Que hacer La elección 1 1 1 Y L1 Y L7 Para lunes Aquí lo puse Tiene que estar Hecho antes De lunes Yo voy a evaluar Eso Y Vámonos A esto Solo denme Unos minutitos Que Ya vengo Continuamos Vamos a ver Lo que es La estructura De control If While Y en esta Vamos a utilizar La control If Para llevar A cabo La ejecución De una Instrucción Y utilizar El control While Para crear Un ciclo Condicional De comportamiento Repetitivo Ok Las estructuras De control Son sentencias Predefinidas Que determinan El orden En que se ejecutan Las instrucciones De programación Y deben estar Familiarizados Con los controles De control DoTogether Y DoingOther De temas Anteriores Ok Entonces Tenemos En Alice Incluye En lo que son Controles Predefinidas Que incluyen Lo que es DoingOther Count If Or EachIn While DoTogether In EachOther Esas siempre Se van a Desalizar En el Editor De código En la parte Baja Del MyFirst Method Ok Siempre Se van a Visualizar Ahí Si se crea Una instrucción MoveVeturn Para un objeto Y posteriormente Decide las acciones Que deben ejecutar De forma simultánea Puede insertar Una estructura De control DoTogether Y reubicar Las instrucciones MoveTurn Dentro de la estructura De control O bien Puede prever Que se necesita Una estructura De control DoTogether Insecta Una estructura De control Y A continuación Crea una posición De construcción Las estructuras De control Pueden anidar Otras Contreras De control Sin ningún Problema O sea Eso es Con la finalidad De que ustedes Puedan Hacer Movimientos Más complejos O funciones Más complejas Dentro de la misma Por ejemplo Tenemos aquí Funciones anidadas En una función DoingOr Tenemos Un DoTogether En DoingOr Así Sucesivamente Estas pueden ser Para que Esta de aquí Esta función De aquí Hace que El Objeto Este Levante La mano Y mueva El brazo De izquierda A derecha Y Al ejecutar Eso Siempre La estructura De condición De control Nos permitirá Controlar De funciones Basadas En una Condición Esa es La condición Y Entonces La estructura Y Como hemos visto En clases Anteriores Necesita Una condición Verdadera O falsa Cuando la estructura Se arrastra El programa Esta condición Inicial Es un marcador De posición Y tendrá Que establecer Una condición Para que se evalúe Como ya Habíamos visto En clases Anteriores Las condiciones Hic Hacen lo siguiente Usted verifica Si se cumple Una condición Por ejemplo Si hoy es Lunes Comemos pizza Si no Si es martes Se come hamburguesa Si no es martes Y es miércoles Se come pasta Y así sucesivamente Hasta que llega domingo Y si es domingo Pues Se toma sopa Ok Porque es la única solución Que hay Que hay La estructura If Tienen dos partes Una If Y una El Si se ejecuta La parte If La parte El se ignora Ahora Si la parte El se ejecuta La parte If Nunca se ejecutará Por lo tanto El if Como la parte El De la sentencia Pueden contener Otras estructuras Anidadas De if Ok Usted puede Incluso En cualquier programa Usted puede incluir Dentro de un if Otro if Y no hay ningún problema La sentencia While Se ejecuta Instrucciones De varias veces De ciclo Mientras las condiciones Sean verdaderas Esta Esta ejecución De condicional También se denomina Repetición El ciclo While Se actúa Como un guardián De un evento Y debe ser Verdadero Para permitir Instrucciones De programación Dentro de un ciclo De ejecución Entonces Sale del ciclo Cuando la condición Se convierte En falsa Ok Después de que Se ejecutan Las instrucciones De programación De un ciclo Se vuelve a evaluar Las condiciones While Para una ejecución Repetitiva Si la condición Sigue siendo verdadera La ejecución Se repetirá Ahora si la condición Es falsa El ciclo Se omitirá Y continuará En la siguiente sentencia Que está fuera De la estructura De control While Ahora En el ciclo While Si usted No pone una sentencia Que se salga Del programa Ese ciclo While Se vuelve Infinito Y eso es un error De programa Ok Si usted Le dice Bueno Como podemos Hacer un ciclo Infinito Que a usted Un número Le diga Si el número Si el número Es menor a 3 Digamos que Lleva Si y es menor a 3 Entonces a x Se le va sumando 2 Ok Entonces usted Crea un ciclo While Y el ciclo While dice Bueno Y es igual a Es menor o igual a 3 Si Entonces a x Se le va a estar sumando Si nosotros No ponemos En ese ciclo Un paro Un stop O algo Que lo pare El programa Va a ir Seguir sumando Infinitamente De ese 2 Hasta que Hasta que usted Termine Obligatoriamente De cerrarlo Usted personalmente El programa Nosotros tenemos Que poner una condición En el ciclo While Para que este While Se salga Porque si no Sigue Sigue Y sigue Ok Y ya vamos a ir viendo Eso Ejemplos Que ustedes van a ver Como detener el flujo Una estructura De if Es una Es una Decisión Basada en una condición De ejemplo Si llueve hoy Me pondré Un impermeable Va De lo contrario Me pondré Un suerte Y el control If Puede interpretar Mediante El flujo De proceso Un flujo De proceso Representa Un gráfico De modelo De proceso Y los flujos De proceso Utilizan formas Para representar Las acciones De un modelo Entonces Si llueve hoy Me pondré Un impermeable De lo contrario Me pondré Un suerte O sea Dependiendo De la condición Si llueve hoy Si este es cierta Se pone La chumpa O el suerte O el impermeable Y fin del programa Si no llueve hoy Y esto es falso Entonces Solo llevo Un suéter Etcétera Entonces El flujo De proceso Va dependiendo De lo que Usted pone Por ejemplo Si el gato Se introduce Un objeto Gato Y un perro Y el gato Dice Excuse me El gato Continúa caminando Entonces Aquí está Mal Ejempliado Está diciendo Que si el gato Choca Con el objeto Perro O colisiona Con el objeto Perro Si esto Llega a ser cierto El gato Va a decir Perdóneme Disculpe De lo contrario El gato Va a seguir Caminando Entonces Se usa En la condición Verdadera Y aquellos Que se ejecutan En condición Falsa Ok Al ejecutar La animación Probará el comportamiento Y depure Lo necesario O sea Que siga probando Hasta que Se le dé Entonces Aquí está El ejemplo Del gato Si colisiona Si el gato Colisiona El objeto Perro El gato Se mueve Hacia atrás Y dice Disculpe De lo contrario El gato Continúa Caminando Se usa La función CollideWid Que eso Está en La estructura En el código A la par De procedimiento En la pestaña De funciones La función Esta Ok Lo que está En verdecito Son funciones Y El marcador De posición De condición Verdadera Esta función Nos dice Si el objeto Colisiona Con otro Si o no O sea Que va a tirar Un resultado O sea Cierto O falso El uso De las estructuras De control Condicional Permite Dos tipos De ciclo El ciclo Condicional Y el ciclo Infinito El condicional Se detiene Cuando una condición Es verdadera Ejemplo La hélice De un helicóptero Gira Mientras el helicóptero Se mueve O vuela Si el helicóptero Se detiene La hélice Deja de girar Entonces Que está programando Una parte Con otra parte Un ciclo Un ciclo infinito Nunca se detiene Como la amanecidad De la hora Y minutos de reloj Que siguen Rodando Y rodando Entonces Vamos a aprovechar Ese nosotros Para hacerlo En Java En Eclipse O en NetBean Con la finalidad De que ustedes Vean como sirve Un ciclo While Y un ciclo If Ok Entonces La estructura Control While Ejecuta ciclos condicionales Cuando una condición Es verdadera Se ejecutan las instrucciones De programación De ciclo Una vez que la condición Ya no es verdadera La ejecución del programa Omitirá la condición While Y continuará En la instrucción De programación Que sigue en el ciclo While La estructura De Control While Ejecutará las instrucciones Mientras que una condición Sea verdadera De lo contrario Se omitirá una instrucción Entonces Yo voy a explicar Esto de las condiciones Vamos a usar Variables booleanas Otro tipo de variables Que ustedes no han tocado Pero lo vamos a ir tocando Ok Eh Y Aquí hay un ejemplo Va Que si la reina Se mueve hacia adelante Al menos que colisione Con un naipe Hace lo siguiente Va Mientras la reina No colisione La reina Sigue caminando Hacia adelante De lo contrario Si llega a colisionar Con un objeto La reina Se detiene Y se da la vuelta Es un ejemplo Entonces arrastrar Y soltar Estructuras de Control While En el editor de código Selecciona la condición Verdadera Como marcador de posición Ok Al sustituir El marcador De la posición Las condiciones Verdaderas De la condición Se devuelven Se deben de evaluar Entonces hay que Ciertar procedimientos Para que se ejecuten Mientras las condiciones Sean verdaderas Y insertar procedimientos Que se ejecutan Después para la ejecución Del ciclo while Entonces aquí está El código Del ejemplo anterior De la De la reina Mientras la reina No colisione Con el IP Se mueve hacia adelante Repetitivamente Y la reina No colisione En el IP El ciclo while Se detiene Y el programa Continúa con la Siguiente instrucción Los dos giran Hacia adelante De la cámara Y Y ahí acaba El programa Ok Entonces siempre Hay que colocar Los objetos De forma De que se evalúen Las condiciones Que la Que la Que la reina Este posicionada En un lugar Donde pueda Colisionar con este objeto Para ver Si funciona El ciclo while Ok Y ahí termina Ok doki Entonces El lunes Vamos a seguir Con Con lo de Alice En la sección 2.9 Ok Y lo de variables Y control de teclado Este es bien bonito Fíjense Este si es Bien bonito Ok Este de acá Es bien bonito Este de aquí Ustedes pueden controlar La Imagen Ese lo vamos a ver La otra semana Entonces vamos a dar Hasta aquí Vamos a ver El lunes Esto de acá Entonces ahorita Vamos al receso Nos vemos A las Ahorita son las 11 A las 2 y media Ok 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 Vayan a almorzar Y vamos a ir trabajando En el ciclo while En el ciclo if Con un programa De los que tenemos De la guía Que ya la voy a juntar Como tarea Ok Entonces nos vemos A esa hora muchachos Vayan a almorzar Y buen provecho Dele Igual Listo Gracias Vamos a retomar la clase El problema Es que la versión Que yo tenía De netbeam Era la 12.4 Está en prueba Creo que la 12.5 También está en prueba No me agarran Lo que es el JDK Y el JDK8 Ya no Usan el El 8 Sino el 11 Por esas razones No me daba Netbeam Ni eclipse Si ustedes Instalaron Eclipse Solo tienen que instalar El JDK11 Para solucionar El problema Y ahí Se soluciona Y a los de netbeam Si usted tiene La versión 12.4 Elimínenla Descargue La versión Siempre La va a tirar Ustedes Cuando abren El sistema Operativo Aquí le sale Como Apache Netbeam ID 12.5 Y algo Y Que más Si le sale Una versión Posterior Desinstalen La versión 12.0 Y Ya en el Drive Está lo que Es el JDK11 Ya borré El JDK Que tenía Anterior Y Les Y aquí Ya está la versión Del JDK11 Para los del Sistema Operativo De Windows Para los que Tienen Mac Otra computadora Forward Decirme Para buscarles El JDK11 Para los sistemas Operativos Que se me Se me había olvidado Ok Me lo hacen Recordar Entonces Empezamos Pues No Usted Mejor La Si usted No tiene Problemas Con la Clase Mat No lo Desinstale Como yo Les digo Si ustedes No tienen Problemas Con la Clase Mat No Desinstalen Esa es La primera El primer Requisito El otro Es que Si les da Problemas Desinstale El JDK Que ustedes Tienen El panel De control El panel Del control Desinstalen Lo El JDK Que ustedes Tengan Y Siempre Siempre Les va Aparecer Aquí Como Java TM Y borran Todo lo Que tengan Con Java Desinstalen Lo E Instale JDK11 Si Con El sistema Si Con El JDK11 Se Le arregla David Estamos Bien Solo Que El detalle Es que Cada vez Que Usted Abra Un Proyecto El Proyecto Que Usted Tenía Anteriormente De Los Programas Anteriores Están Con El JDK8 Entonces Tendría Que Volverlos A Hacer Los Programas Para Que Los Corra Con El JDK11 Estamos En La Yo Para La Tarea Que Dejo De Calcular El Círculo Era Que Estábamos El Número Pi Yo Lo Lo Con Y No Me De Problemas Con La Con De 12.5 Si Por eso les digo Si no tienen Problemas No se preocupen Solo a los que Les dan el Problema De que No les Reconoce La Librería MAT Si se La Reconoce La Librería MAT No hay Ningún Problema Ok Que A mi Como yo Casi No uso La Librería MAT Porque Lo que Yo creo Son Instancias Creo Abstracciones Creo Todo eso Entonces No No uso Mucho La Librería Hasta Al menos Que hagamos Operaciones Ya Matemáticas Y cosas Así Pero Ya Operaciones Algebraicas Es bien Raro Que Utilicemos Ok Ya Lo que Es Calculo De un Salario Todo eso Muy Un poquito Diferente Va Pero No Difícil Y bueno Entonces La Librería MAT Suponiendo Que a todos Tenemos Arreglado Eso La Librería MAT Voy a crear Un nuevo Proyecto Porque Tuve que Reinstalar Esto Perdón Nuevo Proyecto Lulita Está Compartiendo Pantalla Lulita Solo estoy Creando La Carpeta Ay Clic Que era Ionio No Por Qué Permita Estoy Creando Un nuevo Proyecto Si Estoy Creando La Carpeta Ahorita No Te Precupe Como Reinstalé El Netbin Entonces Ocupo Crear La Carpeta Otra Vez Y Vamos A Poner Java Fundamentals 11 AM 2 PM Finish Entonces Vamos A Vamos A Permítanme Aquí Tengo La Del Carro Creo que Estoy Enseñándole A Los De Foundation Cómo Crear Instancias Todavía Porque Se Les Va Llamar Métodos Ustedes Van A Tener Que A Hacer Eso Ya En Los Siguientes Niveles Pero No Es Complicado Entonces Vamos A Borrar Esta Librería Que La No Me Gusta Que Ponga Eso Del Package Entonces Vamos A Crear Un Paquete Clases Entonces Vamos A Crear Lo De La Librería Math Vamos A Crear Un Clase Main Vamos A Ponerle Math Aquí Entonces Aquí No Necesitamos Importar La Librería Math Cuando Ya Está Bien Instalada La Coza No Es Necesario Importarla Solo Es El Scanner Que Tenemos Que Importar Vamos A Importar El Scanner Import Java Punto Util Punto Scanner Ok Y Vamos A Y Vamos A Hacer Lo De La Matemática Entonces Lo Tengo En el Drive Va Entonces Me Dice Que Vamos A Sacar El Área De Un Círculo Va Ok Lo Voy a Hacer De La Manera Rápida Voy a Crear Un Double De Un Double De Radio Va Entonces Vamos A Poner Radio Y Le Voy a Asignar Un Valor Le Voy a Poner 5 Para Ir Avanzando Y Entonces Vamos A Crear Lo Del Double Area Y El Area Es Igual A Pi Mat Pi Mat Punto Pi Ahí Está Ya No Me Sale El Problema Por El Radio Al Cubo El Radio Al Cuadrado Perdón Entonces No Tendríamos Que Multiplicar Dos Veces El Radio Entonces Solo Pongo Mat Punto Pau Ok Este Mat Punto Pau Es el que Me sirve De potencia Entonces Me pide Que tipo De datos Va a Ocupar Como Base En Este Caso Puse El Radio Y Aquí Me dicen Que Potencia La Voy A Elevar Ok Primero La Base Después Coman Seguido De Area Se Le Asigna El Mat Pi Por El Mat Pau Del Radio Elevado A La 2 Y Estoy Poniéndolo Como Potencia Entonces Si Yo mando Imprimir Eso Punto Printline Solo Imprimo El Y Si Ya Me Fije Entonces De Quien Me sale Mi Resultado Ok Que Estaba Creando El Directorio Que Estaba Vacío Por Eso Era Pero Ahí Estaba Este 78.53 Es El Área Del Círculo Del Dichoso Círculo Con Radio De 5 Le Pude Puesto 6 Y Va Modificarse Miren Que Aquí Ya Me Está Poniendo Las Unidades Pero Esto No Se Esto De Acá Me Está Tirando Podría Que Quitar Esto De Acá Y Así Vamos Pero Esa 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 La Función Mat Más Adelante Vamos A ir Viendo Más Cómo Usar La Función Mat Pero Ahorita Quiero Que Veamos Otra Cosa Ok Ahorita Vamos A ver Lo Que Es El Ciclo Wild Ok El Ciclo Wild Es un Ciclo En La Cual Pide Que Una Condición Sea Verdadera Para Que Se Pueda Ejecutar Si No Cumple Esos Requerimientos No No A Poder Entrar Dentro Del De La Misma Va A Quitar Ese Build Permítame Propiedades Windows Tengo que quitar Eso Voy Voy a Ver Después Voy a Ver Después Que Me Estresa A ver Esto De Acá No Importa Entonces Vamos a Intentar En Este Caso Vamos A Crear Valiable Boolean Ok Una Valiable Boolean Siempre Va Dar Un Resultado Boolean Siempre Va Guardar Un Dato Sea True O False Ok Entre Estos Siempre Van A Poner Condiciones Por Ejemplo Si X Es Mayor A Y Entonces Donde X Sea X Sea Igual A 5 Y Y Igual A 2 Por Decirlo Así Igual A 2 Entonces Si Esto Cumple X Mayor A Y Entonces La Sentencia De La Variable Va A Ser Verdadera Ok En El Caso De Que X Sea Al Opuesto Vamos A Cambiar Que X E Igual A 2 Y Y Igual A 5 Control Shift F H Window Shift F La Me Me Está Agarrando Ahí Está Es Alt Shift F Que Sucede En Este Caso X Es Mayor A Y Si Fuera Es En Los Valores Siguientes Claro Que No Va Entonces Mi Proposición Sería Falsa Ok Me Tiraría Un False Ok Todo En Base A Esta Comparación Que Está Aquí Estoy Comparando Los Valores Estos X Es Mayor A Y En Este Caso Si Entonces Metieron Verdadero Y Si Fuese Falso Tendría Que Ser X Menor A Y Va Entonces Son Condiciones Que Uno Va Terminando Entonces Esta Condición Se Cumple Como Esta Cuando X Igual A 5 Y Igual A 2 Entonces Esta Condición Se Cumple Cada Vez Que Nosotros Hagamos Una Comparación De Menor Igual Mayor Igual Menor Que O Mayor Que O Distinto De Que Son Comparaciones Booleanas Siempre Van Generar Un Resultado Verdadero O Falso Ok Cuando Se usa Este Tipo De Condiciones Si X Mayor A Y Y Todo Eso Estamos Entonces De La Guía Se Las Envieron Se Envieron Una Guía Creo Yo Si No Me Que Habíamos Hecho Este Pero Este No Lo Habíamos Dejado Como Tarea De Acuerdo Hoy Enviernes Voy A descargar El Documento De Word Porque Miro Que Hay Gente Que Me Borra Ahí Las Imágenes Entonces Vamos Intentar Hacer Este El Número 4 Desarrollé Un Menú Para Calcular El Volumen De Una Esfera El Cilindro Y El Paralelolípedo Rectangular Pero Aquí En vez De Usar Un Switch Vamos A Usar Un Ciclo While Ok El Ciclo While Lo Que Hace Es Que Va A Repetir Las Vecas Necesaria Una Función Ok Pero Antes Que Todo Vamos A Usar Un Is Para Que El Usuario Pueda Eligir Entre Estas Tres Opciones Entre El Volumen De Una Esfera El Volumen De Un Cilindro Y El Volumen De Un Rectangulo Estamos Ya Después De Haber Calculado Esto Vamos A Usar While Con Una Condición Bulliana Si Llamada Continuar Por Si Quiere Continuar En El Programa O Quiere Salirse El Programa Ok Eso Es Lo Entonces Vamos A Trabajar Primero Lo Primero Ok Entonces Vamos A Poner Un System Vamos A Crear El Scanner De Un Solo Para Ir Avanzando Import Import Java Punto Util Punto Scanner Creamos Nuestro Scanner Scanner Entrada La vamos A Poner Esta Vez Y Creamos Nuestro Nuevo Scanner System In Ok System Punto In Después De Crear Nuestro Scanner Vamos A Poner Un Sistema Printland Bienvenido Al Programa Que Calcula El Volumen De Una Figura Geométrica El Volumen De Una Figura Geométrica Ok Vamos A Crear Un Estra Valiable Doble Boolean Continuar Boolean Continuar Y La vamos A Asignar True Que Recuerden Que Solo Sus Valores Pueden Guardar True O False Pero Pero Esta Todavía No La vamos A Utilizar Ok Todavía No La vamos A Utilizar Entonces Vamos A Hacer Nuestro Programa Entonces Y Le 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 Decimos Al Programa Seleccione Alguna Bueno Una De La Siguiente Siguiente Figura Geométrica Geométrica Ok Seleccione En la siguiente Figura Geométrica Le Vamos A Plec Invertida N Para Que Haga Un Salto De Línea Entre El Mismo Mensaje Y Ponga La Primera ¿Cuál Es la Primera Que Tenemos Que Agregar Solo Con Tres Esfera Cilindro Y Rectangular Entonces Ponemos Plec N 1 Y Ponemos La Primera Que Sería Esfera Ok Esfera Plec Invertida N Para Que A Otro Salto De Línea Ponemos Dos Cilindro Cilindro Plec Invertida N 3 Y Ponemos Aquí lo Va Para El Olípedo Rectangular Ok Y Lo Ya Tenemos Nuestro Primer Mensaje Vamos A Imprimirlo Para Ver Como Queda El Mensaje Del Programa Y Miren Bienvenida Al Programa Que Calcule El Volumen De Una Figura Geométrica Seleccione Una Es la Siguiente Fibra Geométrica Una Esfera Cilindro Para Para El Olípedo Rectangular Y Lo De Mapa Ok Entonces Aquí Voy a Una Pleca Invertida N Para Que Se Mire Un Poquito Espacioso Entonces Vamos A Crear Una Variable Selección Va Entera In Selección Para Para Que Elija Entre Uno De Los Números Siguientes Uno Dos O Tres Ok Uno Dos O Tres Entonces Solo Vandamos A Lo Que Es la Selección Se le Asigna A Entrada Punto Next Int Ok Ya tengo Mi Selección A partir De Mi Selección Yo Voy a Usar Una Condición If Ok Si Selección Es Igual Recuerden Que Para Comparar Hacer Una Comparación Booleana De Igual Tienen Que Usar Dos Veces El Signo Igual Recuerden Que Un Igual Significa Asignar Y Dos Iguales Significa Comparar Que El Resultado O La Variable Es Igual A Un Número En El Caso De Que El Usuario Seleccione Uno Hace Lo Siguiente Ok Entonces Nosotros Tenemos Que Contrar El Volumen De Una Esfera Entonces Vamos A Poner Aquí Nuestra Variable Boolean De Double Para Lo Que Es Volumen Y Vamos A Ver Que Otras Variables Ocuparíamos Para Agregar Lo Demás Entonces Vamos Al Volumen De Una Esfera Volumen De Una Esfera Ya Habíamos Tenido Esta Fórmula Y Me Dice Que Es Cuatro Tercios Cuanto Cuatro Tercios Muchachos Entonces Calculadora Para Complicarnos La Vida Entonces Cuatro Entre Tres Sería Uno Punto Tres Cientos Treinta Y Tres Ok Por Pi Por R Al Cubo Bueno Entonces Solo Ocupamos El Radio También Ocupamos El Radio Vamos A Net Bin Y Creamos Double De Radio Double Radio Ok Entonces Le vamos A Decir Que Vamos A Poner Un Sistema Printline Ingrese El Radio De La Esfera Y Y Vamos Vamos Poner Como Un System Print Para Que No Se Mire Feo Ingresa el Radio De La Esfera Entonces Copiamos Radio Aquí Y le Damos Entrada 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 Punto Next Double Porque Es el Tipo De Dato Double El Radio Y a Partir De Eso Nosotros Calculamos El Volumen Volumen Es Igual A 1.333 Por Pi Que Sería Mat Por Vamos a Poner Aquí Por Mat Punto Pi Miren Que Ahí Está Por Mat Punto Pau Punto Pau No Está Recon Permitar Esta Onda Ahí Está El Punto Pau Ponemos El Radio Y Me Dice La Fórmula Que El Radio Tiene Que Estar Al Cubo Entonces Aquí Sería La Base Radio Aquí Pongo 3 Hasta Ahí Vamos Bien Todavía Hemos Usado El Ciclo Wild Ya Les Voy A Explicar Cómo Siebre Ciclo Wild Vamos Bien Ahí Si O No Todo Bien Seguro Seguro Ok 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 Vamos a imprimir el volumen de la esfera El volumen de la esfera 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 es Y Digo que tenemos la variable volumen En este Volumen Y ahí está Vamos a verificar el programa A ver si ya nos da el primer El primer adiciso Vamos a run file Aquí me está esperando que ingrese un dato Voy a presionar uno Me dice ingrese el radio de la esfera Vamos a poner 5 Y ahí está El volumen de la esfera es de 523.46 Check Estamos bien Ya he salido del programa Voy a quitar este Plecadene invertido Acá Porque Mucho espacio Hace Ok 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 Entonces ya seleccioné el 1 Ahora Como ya terminamos el primer if Que hay que hacer muchachos Nos vamos para A la otra opción Va que sería la 2 Que sería el Cilindro va Entonces si no es en la esfera Entonces el If La opción Si seleccionó El usuario Y le voy a dar un poquito de enter Para que lo vayan viendo bien De lo contrario Si la selección Fue igual A 2 Entonces Tenemos que sacalar El volumen de un cilindro Entonces vamos a google Porque No crean que uno Tiene que manejarlo todo Entonces vamos al volumen De un cilindro Y el volumen de un cilindro Calcular El volumen de un cilindro Vamos a ver si tengo el volumen Aquí Volumen es La altura No se entiende bien ese código Vamos a buscar otro Calcular el volumen de un cilindro El volumen de un cilindro Es Pi r El cuadrado Por la altura Entonces tenemos que pedirle al usuario Que ingrese la altura Y el radio Eso es lo único que vamos a agregar Entonces vamos a crear una variable altura De tipo double También aquí Double Altura Porque este es para el cilindro Ok Entonces Entonces vamos a Out Tabulador Y Le decimos Ingrese Ingrese El radio Del cilindro Ok Ok Ingrese el radio Del cilindro Ahí va a ingresarlo Eh Después Vamos a hacer otro South Aquí para que haga Un Un salto De línea No Ahí lo vamos a hacer System Open Después le decimos Que ingrese La altura Del cilindro Ya tenemos Nuestras dos preguntas Ahora solo nos falta Cocatenarlo O asignarle el valor A tal Entonces aquí le decimos Radio Le asigna entrada Punto Next Double Punto y coma Y A este de acá Le damos Radio B Altura Perdón Altura Igual a Entrada Punto Next Double Ya tenemos Nuestra Nuestro radio No asigné radio Por aquí está radio Lo escribí mal Radio No importa No es un error normal Entonces Ya teniendo Lo que es la entrada Y lo del Ve lo que es la altura Y el radio Solo nos queda calcular El volumen Miren que estoy volviendo A llamar volumen Y el volumen es Matpi Ok Por Matpau 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 Del radio Al cubo Por Altura Esa es la fórmula La que está ahí va Pi R al cuadrado Perdón No es R al cubo R al cuadrado Dijería En vez de 3 Sería 2 Okidoki Y Multiplicado Por alto Y ya tenemos Nuestro volumen Ahora Solo falta Mandarlo a imprimir Sao Ahí le dan Sao Tabulador Y así Se necesita Open Rapidito Y entonces El volumen El volumen De la esfera Es De la esfera El del cilindro Cilindro Es Y cocatenamos Volumen Ok Okidoki Ya tenemos Nuestra opción 2 Ahora Si la opción Es Else If Seleccionó Selección Es igual a 3 Entonces Miren que estoy usando Un elf Si ustedes pudieron Usar un elf Claro que si Pero como son 3 opciones Ahorita les voy a explicar Cual es la otra opción Que le van A ir agregando Vamos a buscar En lo del Paralelolípedo Copiamos esto Y ponemos El volumen De un Paralelolípedo Rectangular Ok Entonces Vamos a ver Aquí el volumen Dice que el volumen Dice que el volumen No está la fórmula Aquí El volumen Es El lado Al cubo Ok Entonces Le vamos a pedir Un lado El paralelolípedo Al Este es un Cubo Ok Vamos a hacerlo De un cubo Mejor Vamos a cambiar Esto por un cubo Para no estar Complicando Vamos a poner Cubo Mejor Para que no nos Estrecemos Tanto Porque si fuese Aquí vamos a poner Dobulado Si fuese Un rectángulo Tendremos que pedir Los tres lados Diferentes Lado 1 Lado 2 Lado 3 Y multiplicarlo Por cada uno De ellos Ok Pero bueno Aquí ya Ingresamos Lo que es El Saudi Le vamos a poner Tabulador Le decimos Ingrese El lado Del cubo Entonces Ya he ingresado El lado Del cubo No le vamos a dar Lado Igual A Entrada Punto Next Doblo Ok Ya he ingresado El lado Solo nos queda Calcular el volumen Y el volumen Es más sencillo Que decirle MatPow Y solo pone El lado Aquí A la 3 Y eso es Todo Solo nos manda De imprimir Y ya System O Saut 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 Tabulador Y El volumen Del cubo Es Y agregamos Volumen Hasta aquí Alguna pregunta Vamos bien Pues de mi parte Todo bien Los demás Todo bien Ok Entonces Ya saben Que si el usuario Le agrega La opción 1 Le va a dar Lo de la esfera La opción 2 El cilindro Y la opción 3 El cubo Ahora si pone Un número Diferente al 1 2 o 3 Nosotros enviaremos Un mensaje Diciéndole Al usuario Que la opción Que el eligió Es inválida Ok Opción inválida Súper sencillo Ok Entonces ya tenemos Nuestra primera parte Del programa Aquí me tira error Porque como No estoy usando La barra De continuar Pero no importa Entonces yo le doy Run Fire Vamos a intentar Vamos a intentar Ya hicimos El de la esfera Vamos a intentar El cilindro Vamos al 2 Ingreso el radio Vamos a echarle 14 La altura 6 Y ahí me tira El volumen Del cilindro Están Vuelvo a correrlo Ahora voy al cubo Y solo Así que el lado Es 5 Y 5 al cubo Es 125 Estamos bien Ahora si yo ingreso Un número Que no esté dentro De las opciones Que yo tengo Del menú Por ejemplo 9 Me tira Opción inválida Y te sale del programa Estamos bien Ahí creamos Nuestro pequeño menú Vamos bien muchachos Voy a ver el chat Porque Déjeme escribir Ok doki Ahora Para que sirve El ciclo While Como les digo El ciclo While Es un ciclo Repetitivo Un ciclo Repetitivo Indefinido Osea que va a repetir Una cosa Infinidad de veces Hasta que La sentencia Sea falsa Ok Ok Entonces vamos a crear Un ciclo While Después de darle La bienvenida Al programa Para calcular El volumen De una figura Ustedes Ponen la sentencia While Ok Abro paréntesis Al igual que el No se No se Está organizando Al shift F Y ya se Me organiza Entonces Estoy diciendo Que dentro De este bloque While Está todo esto Ok Todo esto Y miren Como aquí Está verdadero Me entra Este ciclo Ahora si yo hubiera Puesto esto Falso No me entra El ciclo Y se cierra El programa De un solo Osea que no Miraríamos esto Que está acá Ustedes pueden Hacer la prueba Ahora Entonces tenemos Nuestro While De continuar Como está Verdadero Entonces entra Este bloque Seleccione Los siguientes Figuras Geométricas Y empieza A seleccionar Ahora Cuando selecciona El usuario La primera El 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 La Por así La primera Opción Que ingresó El radio De la esfera Terminó Nosotros le ponemos Con el ciclo While Nos puede ayudar A nosotros A decir al usuario Que si Que se va a Continuar Con el programa Ok Si el usuario Presiona Uno Ese va a ser Verdadero Y si presiona Dos Va a ser Falso Ok Igual Si se vuelve Otro número Se volvería Falso También Y lo sacaría Del programa Porque una opción Invalida Lo sacaría Del programa También Ok Una Una Pregunta Diga Para Para En el caso Cuando Un Buleano Continuar Ajá En vez de hacer eso Poniendo en el caso Que se ocupe En otro Proyecto Se podría Poner Una Comparación Como Si Igual que Live Igual que Live Igual que Live puede También Solo 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 Aquí Todo Se puede Muchachos O sea Pueden usar Una Comparación No hay Ningún Problema Pueden usar Tal Cosa No hay Ningún Problema Yo lo que Hago Aquí Solo es Para Explicar Cómo Funciona El Boolean No Más Que Todo Pero Si Usted Puede Hacer Una Comparación Como Esta Sin Ningún Problema Los Ciclos Los If Pueden Usar Eso Sin Ningún Problema Entonces Vamos A Continuar Ya Después De darle El Resultado El Del Volumen Vamos A Imprimir Nuestro Mensaje Diciendo Desea Continuar Desea Continuar Ponemos Una Pregunta Seleccione El Número De Las Siguientes Opciones Ok Y Vamos a hacer Plec Invertida N Para que Hacemos Alto De Línea Entre Ese Desea Un Mensaje Y Ponemos Uno Para Si Y Plec Invertida N Dos Para No Ok Y Entonces Hacemos Otra Selección If Ok Entonces Usamos La 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 Misma Variable Selección Selección Entrada Igual Entrada Punto Next In Porque Para eso Cree la Variable Selección Para que Nos diera Esa Desopcionalidad Y Ponemos Un If Si Selección Es Igual A Uno Entonces A Lo Que La ¿Cuál Es la Variable Que Estoy Usando Para El While Continuar Va Entonces Continuar Se La Asignatru Ok El If Selección Selección Es igual A Dos Entonces Continuar Continuar Se la Asigna False Eso es Todo Ahora Pero si Presiona Otro Botón Que no Sea De Eso Entonces El Dentro De ese El Le doy Continuar Y le doy Un False Ok Y ya tengo Mi bloque Para continuar Ok Cuando termine De preguntar Si va a correr Cada vez Que termine De dar Un ciclo El ciclo While Regresa Al inicio Ok Que sería Acá Siempre Regresa Al inicio Y verifica Si la condición Boolean Es verdadera Todavía Si es verdadera Vuelve A repetir Este ciclo Termina Sale Y vuelve Arriba Otra vez Y mira Si la condición Es verdadera Si es verdadera Continúa Y si es falsa Se sale Del bloque Y termina Estamos Entonces yo voy a copiar Este bloque Que yo creé Acá Y lo voy a pegar En cada una De las condiciones Que yo creé Aquí Para que Para que ya esté Perdón Dolceta Vamos a copiar Todo este bloque De acá Y lo vamos a pegar Acá Y Disculpe Disculpe Ingeniero Y si Se pone Fuera De las condiciones Así como Que sea Cual sea La condición Igual Sea Así como Tendría Continuar Ah Después de las condiciones Si se puede También Para que Creo que Así solo sería Solo una vez Si Solo es que Como aquí Tengo La opción Invalida Pero si Vamos a ver Si Si También se puede Así Ok No se que hice Permítame Si te Si Es la manera Más práctica Gracias Yo lo hago En todo Porque Game Y Option Paint La costumbre Estar haciendo Tanto Solo corto Este pedazo De acá Aquí Y aquí es donde La tengo que pegar Ok Bueno Entonces Aquí Ya le decimos Al usuario Que ingrese Un número Si desea Continuar Si o no Dependiendo De la condición Va a tirar Verdadero O falso Y ahí Está el programa Vamos a ingresar El 1 6 Ahí está El volumen De una esfera Es tanto Solo que Voy a dejar Un print Desea continuar Si yo presiono 1 Continúa Vuelve al menú Seleccione Una figura Geométrica El cubo Voy a poner 5 Me da 125 Desea continuar Si presiono 2 Se sale Y eso es todo Y si Incluso Si daba 3 Si ingreso El cilindro 5 Y 6 Y le doy Un número Cualquiera 7 Se sale Y ahí Está Y ese es Un programa Ahora Que vamos A hacer Siento Que hace Falta Algo Un sábado Aquí va Aquí voy a Poner La fleca Invertida Para que Mire diferente Para que Un salto De línea Vamos a ver No me gusta Eso Ahí está Ok Ok ¿Alguna pregunta Hasta ahora? Estamos bien De mi parte Todo bien Ok Aquí Use Un while Voy a poner aquí Un while Ok Para Esta sería Su tarea Para este fin De semana Hacer esto Permítame Voy a quitar Esto de aquí Todo lo ocupamos Okidoki Y copiamos Y copiamos esto Esto es lo que Van a hacer De tarea Ok Hacer Hacer El Hacer el Siguiente Programa Investigen un poco Muchachos Ok Busque en la librería Math Para hacer esto ¿De donde Inician Las tareas De esta semana De la segunda semana No No Lo de la segunda Está la primera Y segunda semana Incluida Ahí dice En la misma Carpeta Sí En la misma Carpeta Ok Ahí dice Tarea Primera semana Segunda semana Ahí la pone En una sola Carpeta Ya viene Lo que es La Tienen que hacer Terminarme el programa De ingreso De números Y hacer la suma Resta Multiplicación División Solo en entero Va El programa Esto El diámetro La circunferencia Y tal Tener la prueba Dos Hecha Usted tiene que aprobar Lo importante Que usted apruebe La prueba No importa Si saque Baja nota Contra el pase Y hacer el siguiente Programa Hacer Un programa Con un menú Para calcular El Para calcular Los siguientes El logaritmo El seno El coseno Y tangente Averigüen En la clase Math En Google Buscan clase Math Para buscar Que es un logaritmo Normal Un seno Coseno Y un tangente El logaritmo Pueden usar Cualquier logaritmo Que ustedes quieran Ok No hay ningún problema Usen Este Programa Como apoyo Ok Entonces ahorita Les voy a Voy a tomarle Captura Al programa Que tenemos Nosotros Ahorita Ok Para que ustedes Vayan Agarrando El hilo Yo voy a Tomar Para que Es como Medio Chepe A esto Pero A la larga Es para que Ustedes Se apoyen En la entrada Ya está En un montón De documentos Entonces voy a pegar Este aquí Y Que denme En MatPow 3 Entonces vamos A Aquí La idea Es que Ustedes Vayan Practicando Muchas Ok Ok Ahí me salió Un poquito Pero no importa Y miren que Les estoy dando La chepe No les hagan caso A la línea Así como va El código Paga 100 Después Que sigue Nos queda Este bloquisito De acá Después de opción Invalida Y ahí está Para que Se guíen No les paso El proyecto Porque después Lo copian Y pegan No quiero Que lo escribo Entonces Ahí lo van Haciendo Ok Entonces ahí tienen Usa este programa De apoyo Para hacer El ejercicio 4 Para hacer El ejercicio 4 Ahí está El escáner Ahí está El método Main Este sirve En Eclipse Y en Eclipse Y en Eclipse Creen las variables Tal Existen Opry Calcular Fibra Geométrica Usen lo mismo Es el mismo Modelo Muchachos Ok Solo es que va a cambiar ¿Qué es lo que va a cambiar En esto? Bueno lo que va a cambiar En vez de Pedir volúmenes Y todo eso Tienen que darme Logarismo El seno El coseno Y el tangente Cuando terminen De dar el resultado Eso Ustedes imprimen El deseado Continuar Al final Y así Les va a salir Ok Una pregunta Diga El Willen Se puede usar Solo Sin el if O tiene que usar Los dos Para el tipo De operación ¿Cuál? Esta operación Que hizo ahorita Este proyecto Se podrá Usar Solo Willen Wild Si Wild Perdón Wild Eh El Wild Mira es que le voy a decir algo La diferencia del Wild Con el if Es que el if Va conforme A una selección De 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 bloque El Wild Solo hace Que lo que hace el Wild Es continuar el programa O sea Volver a ejecutar Esta misma Este mismo bloque Que está dentro de él Ok Lo que hace el Wild Es lo siguiente El Wild Solo va a repetir La cantidad de veces necesaria Que usted le solicite Este bloque O sea Lo vuelve a crear Una y otra Y otra Y otra Y otra Eso es lo que hace Wild El if No El if Le genera un bloque Dependiendo La opcionalidad Que usted le da Dependiendo De lo que ingrese El usuario Va a seleccionar El bloque Dependiendo A esa selección Ok Eso es lo que hace Si ingresó uno Solo este bloque Se va a correr Si ingresó dos Solo este bloque Se va a correr Y si ingresó tres Este Y si ingresó otro Este Ahora El Wild no El Wild lo que hace Es que Ah bueno Lo que está dentro del Wild Va a ejecutar esto Primero Después de que ingresó Un dato Va a ejecutar Y cualquiera De estas opciones En if Va a decir Ah bueno Como eligió if El uno Va a hacer esto Cuando termine de hacer El uno Se sale Y llega Este bloque De acá Desea continuar Si o no Bueno Dijo que si Entonces regresa arriba Y vuelve a ejecutar Esto otra vez Y el usuario Dice bueno Escoge la opción Tres Entonces Escoge este Este sector Y obvia Y emiteo Esto de acá Entonces Ejecuta este de aquí Y después Cuando termine de ejecutar este Sale de acá Ok Como les digo El while Solo es un ciclo repetitivo No nos queda la opción Es un ciclo Que siempre va a ejecutar Lo que esté Dentro de este De este bloque Ok Dentro de lo que tenga El while Lo va a ejecutar siempre Hasta que la condición Que esté Aquí Sea falsa Si esta condición Se vuelve falsa A continuar Se sale del ciclo While Y no se vuelve a ejecutar Más Ok Si aquí se vuelve falso Esto ya no se ejecuta Como que no existió Ya terminó su función Y sigue con el programa Estamos Esa es la diferencia Gracias Gracias Ya entendí Ok Ya me iré verificando El ciclo while El ciclo for Y el ciclo switch Que son parecidos Ok Y el do while Pero por los momentos Quiero que se enfoquen A trabajar bien este de aquí Para crear menús Estamos Ahorita voy a descargar Esto Para que Para que nadie Me borre nada Porque Miren que me borraron La imagen No se quien fue Pero me borro la imagen Entonces voy a descargarlo Perdón Aquí Está listo Va No Se lo voy a dejar Como lectura Aquí lo voy a dejar Como lectura Si no Nadie Nadie me lo va a poder Copiar Igual lo voy a descargar Por cualquier cosa Entonces Ahí tengo las tareas Dejadas de ustedes Por cualquier cosa Para que no me borren nada Ahí ve No me borren nada Entonces bueno muchachos Hoy la clase La termino ahorita No se si tienen alguna duda Antes de que nos vayamos Esas serían las tareas Para este fin de semana No muchas Cuando tenemos la fecha Límite para subir Ahí dice El documento Ahí está Nombre de carpeta Tareas primera Y segunda semana Fecha de entrega Lunes 15 de noviembre Antes de la hora clase Antes de las 11 Dice entrega Después de esa hora Vale menos Ok Yo se como verificar La fecha de eso O saben que No le voy a poner Hora límite Fecha de entrega El lunes 15 De noviembre 15 de noviembre Dice entrega Después De ese día Para que no nos compliquemos Con la hora De ese día Vale menos Ok No existe el cero En mi nota Ok Si usted lo entrega Después le vale la mitad Pueden entregar Al final del curso Las tareas estas Y vale la mitad ¿Entendido? Tienen el lunes Hasta el lunes 15 de noviembre Para entrega Para entregar todo esto Hasta las 12 de la noche 11 y 59 ¿Entendido? Eh Ingeniero Disculpe Fíjense que con el grupo Nosotros ya hicimos el ejercicio 1 y 2 Y lo pusimos en la semana 1 Entonces Para hacerlo de la parte 3 Y el ejercicio 4 Pónganla en la misma carpeta En la misma Ah ok En la misma carpeta Todos están en una sola carpeta Ah ok Ah ok Bueno Gracias Si todo va en una sola carpeta Ahorita la primera y segunda semana Va en una sola carpeta Ok Ya la semana 3 Ya Si les voy a poner un poquito más de ejercicio Y eso tendría que ir en la carpeta De la semana 3 Después la semana 4 Y así sucesivamente Yo siempre les voy a estar poniendo cosas Para que ustedes se apoyen muchachos No les voy a dar Yo los voy a dejar ahí en el aire Ok Yo programas no paso Así se lo digo Yo programas no paso La única manera para que usted pueda dar el código Es que yo tome captura y la ponga ahí Y usted se guíe de esa captura ¿Entendido? Bueno Si no hay más que decir muchachos Pasen un feliz fin de semana Nos vemos el lunes si Dios los permite Se cuidan Gracias 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 Feliz fin de semana Feliz fin de semana Salud Salud Salud